En más información, cambiamos de información aquí en la región sureste, no sólo aquí en Saltillo, sino en Coahuila, la aplicación Uber, esta de traslados, quizá la más conocida de traslados urbanos que ofrece a la ciudadanía este servicio en automóviles particulares, está prácticamente aniquilada tanto aquí en Saltillo como en Coahuila. Esto luego de regularizarse, de rendir cuentas a las autoridades, lo que ocasionó que los choferes que trabajaban para esta plataforma, pues no vieran con buenos ojos el hecho de pagar impuestos, por lo que decidieron emigrar a otras plataformas que operan en la ilegalidad, lo que acabó por condenar a esta aplicación de traslados aquí en Saltillo y en Coahuila. Tras haber regulado su servicio al margen de la ley, la plataforma de transporte Uber perdió presencia en Coahuila, pues de acuerdo con Javier García Quintana, secretario general de Radio Auto Taxi CTM, los socios conductores de Uber prefirieron emigrar a Indriver con tal de no pagar impuestos. Digamos que estén registradas, ellos pagan su impuesto, pagan su inscripción en anticomunicaciones sin transporte, pagan la anti-hacienda. ¿Qué es lo que sucede cuando entra Indriver? Indriver, como es una aplicación ilegal, donde no paga todo este tipo de cuotas, vamos a decirlo así, de anti-hacienda, ante el Estado, la gente, los mismos choferes, lo que empiezan a hacer es irse a Indriver. ¿Para qué? Para que ellos no hagan estos pagos y poderles quedar más dinero. El secretario general detalló que Indriver continúa tomando fuerza y sumando conductores al no ser una aplicación de movilidad y transporte la cual se pueda regular y pagar impuestos, por lo que comparó la app con bajar un jueguito de Play Store o App Store en los dispositivos móviles. Al respecto, el subsecretario de Transporte en Coahuila, Rodolfo Navarro Herrada, confirmó que Uber perdió fuerza en Coahuila al grado de desaparecer en algunos municipios donde tenía mayor presencia, como lo era Saltillo, Torreón y Monclova. El funcionario estatal detalló que, a pesar de que existe la intención por parte de algunos conductores de Indriver de regularse, esto no es posible al no existir una persona física que respalde a la empresa en la región, pues la plataforma debe estar también registrada ante el Estado. Informó que de los cerca de 3.000 unidades que prestan el servicio de Indriver en Saltillo, menos de 100 conductores se han acercado a la subsecretaría a tramitar su tarjetón y licencia tipo D para poder operar sus vehículos con aplicación. Sin embargo, al no estar registrada la plataforma ante el Estado, el proceso está inconcluso y dichos documentos no los habilitan para trabajar. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza.